¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al vlog del día de hoy. Hoy me encuentro, creo que ya la vieron por el espejo, hoy me encuentro, chicas, con alguien que me están preguntando mucho de por qué no aparece aquí en pantalla junto a mí, pero bueno, les cuento que esta persona, que esta mujer, ha regresado con una gran sorpresa. Así que les presento nuevamente, bueno, no les presento. Bueno, ya me presento muchas veces. Aquí está mi hermanita, chicas, de nuevo. Una chica, ¿cómo están? De nuevo, después de... Ah, de tiempo. Cuatro meses, seis meses. No recuerdo cuánto tiempo sale en pantalla. Medio año ya. Ya, más o menos. Más de medio año ya. Más o menos, ¿no? Bueno, está aquí mi hermana, chicas. Hoy vamos a estar grabando todo el día y les tengo que contar. Porque ahorita este video ustedes lo van a ver cuando todavía salga el video principal. Ajá. Entonces sí les puedo contar. El día de hoy voy a estar maquillando a mi hermana porque hoy, chicas, hoy todos ustedes se van a enterar que mi hermana está embarazada. Embarazada. Mi hermana está embarazada, chicas. Y entonces el día de hoy voy a estar maquillando a mi hermana, chicas, para el canal principal. Porque le voy a estar haciendo una linda sesión de fotos. Aparte también pintándolo en su pancita. que le dije varias cositas para dibujarle, pero ella escogió Spider-Man. Bueno, lo escogió ella. Bueno, sí. Lo escogió ella y a ella me va a dibujar. Bueno, es mi sobrino, lo escojo yo. Entonces, hoy día la voy a dibujar, chicas. Mi hermana ya está aquí con su pancita. Está bastante grandecita, vean. Bueno, ni tan grandecita. Bueno, grande para mi cuerpo. Sí, grande para su cuerpo. Pero está bien. Es por esa razón que ya no está saliendo mucho aquí en pantalla, chicas. Porque aparte de estudiar, aparte de trabajar, también estaba con su pancita. Pero ya, se dio la oportunidad de poder grabar el día de hoy. Así que... Me escapé, me escapé y me vine para acá. Vamos a pasarla bonito grabando. Me está moviéndose, mira. Sí, sí, sí. Pero te he costado y te voy a volver. Pero es que cuando yo lo grabo no se deja grabar. En la noche no se mueve. Uf, parece un gusano hoy. En la noche parece un gusano. En la noche no se mueve. Empuja así. Mira, de este lado está, mira. Parece que yo que estoy así, pero no. Es el que está de este lado. Este de acá es... Acá está su potito. Y ya está todo su cuerpito. Pero hace un rato estuvo acá. Él está aquí, mira. Él ya está grande. Esa es la que tú no ves porque me va a regalar. No, no. Miren que ese me guste. Ese es mi brazo. Bueno, chicas. Les comento que acabamos de grabar un video con mi hermana. Está por aquí. Miren su pancita. Ahorita se ve como más grande, Ángela. Miren, qué bonita. Y me ha estado pateando hace un rato. Mientras quería tomarme una foto con él. Me ha estado pateando, ¿no? Miren el maquillaje que también le hice a mi hermana. Que pronto lo van a estar viendo en el canal. Ahí está. Solo yo. Solo yo. Y nada, chicas. Ahorita ya vamos a estar grabando el segundo video. Porque voy a estarle pintando su pancita a mi hermanita. Que próximamente ustedes lo van a ver también en el canal. Todo esto queda súper desordenado. Ya saben cuándo grabo. Y ahorita quiero... Uy, está todo asqueroso. Ahorita lo que quiero es ordenar completamente esto. Mover las luces y demás. Porque voy a estar grabando con un fondo. Chicas, finalizamos. Miren esto. Parece una rumberita, pero... Y acabamos, chicas. Son como la una de la mañana. Pero acabamos. Acabamos el videíto. Y la verdad, con unas fotos... Sí. Mi hermana se quiere quitar todo. Porque si esto cansa. Estar aquí cansa. Pero ya. Cumplido. Ahí está su huevito kinder. Mi huevito kinder. Me parece un huevito sorpresa que se abre. Así que, chicas. Ahí está. Ya le tomé sus fotos a mi hermana. Y ahorita se las voy a estar pasando también. Así que ya. Yo me despido aquí con ustedes. No, yo me despido más tarde. Ay, disculpe mi hermana. Me despido más tarde, pero mi hermana sí ya se tiene que ir, chicas. Chao. Chao. ¿Qué ha pasado? ¿No te ibas? Sí. No, no, no. No sé qué. La voy a despintar, chicas. Toda esta obra de arte. Se va a despintarla. Así que, uno, dos, tres. Te van a hacer un TikTok. No, miren. Ahí. Ahí está. Vamos, ¿qué? El Spider-Man. Oye, cuidado. Hola. El Spider-Man o los edificios. El Spider-Man. Deja, pues. Es un dibujito así como yo hago. Ay, está frío. No me gusta. Todo el video se está mueve y se mueve. Sí. Le ha estado pateando. No, no, no le gusta para nada el dibujo. Que lo toque. No le gusta que lo toque si no es su mamá, su papá. Yo soy su tía. Capita. Mira. Ahí está. Yo me voy a guardar esto. ¿Te vas a guardar? Sí, de recuerdo. Yo me guardo una casa con recuerdos de mi hija. Me hubieras dicho para hacerlo mejor. No, salió bonito. Mira. A ver, sale este. No, este ya no va a salir ya. Mira cómo me patea. Me patea. Oye. Insolente con la tía, ¿no? El ombligo, el ombligo. El ombligo, el ombligo. Ve a ti. Esta tapita. ¿Así? ¿Haces tú? No sé. Yo me estoy imaginando. Para que salga. A ver, salgando. ¿Cuál salió mejor? A ver, date. Este. A ver. Sí, ese salió mejor. Este es el primero. Mira, entonces ya no quieres esto. No, no, no lo quiero. ¿Qué? Ay, qué tristeza. Mira esto. Véate. Ahora ya no queda nada de esto. Oye, pero ¿te das cuenta que salió más rápido el negro de abajo que el Spider-Man? Sí, porque el de Spider-Man es, ¿cómo se llama? Es delineador y el otro es solamente corrector. Te va a faltar con la cremita. Sí. Te quedo sin la tevina. Ay, perdón. ¿Qué cosa? ¿Un chanchito? Mi chichi. Creo que no vamos a echar crema. Para que pueda servir todo. Sí, 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 sí. ¿Te estás echando crema? Aceite. ¿Aceite? De cocina. ¿De cocina? Mentira. Uy, ¿viste? Me estás pateando a cada rato. Me estás pateando. Y yo nada que te estoy haciendo. Solo te he dibujado un hermoso Spider-Man. Pero toda la noche me has pateado como se da tu ganas. ¿No eres agradecido? ¿No eres agradecido? Cuando seas grande y veas tu Spider-Man, me lo vas a agradecer. Este es un travieso. Oye, pero este va a ser bien travieso porque... ¿Cómo se llama? Se mueve bastante. Se mueve bastante. Y Brianna era así. Y Brianna, ¿tú sabes cómo era? Sí, era terrible, era Masha y el oso. Y era el oso y era Masha. No, no pensaba que le duele a mi hermana lo que le estoy diciendo. Una cesárea aquí. Ya me falta poco, chicas. Tres meses nomás. Menos, ya voy a cumplir siete. El seis cumplo siete meses. Ya, y aquí es cuando comienza a crecer más la barrita. Ay, el trapito. Ay, aquí es cuando comienza a crecer todo ya. Perdón. ¿Qué cosa ustedes ven, mi chichica de rato yo? Ay, mira. Mira acá, ¿cómo se ve? Aquí está. Ay, qué serios. Ay, mira cómo se mueve. Acá yo creo que está su pierna, ¿no? ¿O qué? Sí, él está así. No, pero acá está su cabeza o qué? Acá, mira, esto acá tiene. Ay, Ángela. ¿Tú eres otro paño ese? Sí. Hace falta. ¿Tú eres otro niño? Sí, por la cara también, chica, por favor. Mira. Más crema, ¿no? Mira. Qué mugurosa eres, Ángela. ¿Por qué no te bañas? O sea, si tienes tu barriga, ¿cómo tendrás a tu hijo? Mira el ombligo, cómo me lo has dejado. Van a decir que es cochino después. Susito. Ella nomás me echa de crema porque no quiere gastar sus toallitas. Ajá. Pero danme una toallita para mi cara, por favor. Sí, pues, espérate, te voy a dar. No, pero mientras que yo me desmaquille, sí. No, yo te voy a desmaquillar ahorita. Oye, esto sigue grabando. ¿Por qué, Ángela? No sé. ¿Por qué? Porque yo no la he apagado. Y tú tampoco. Sigo grabando. Pero ahorita que entramos, ¿no la apagamos? No. Espérate, espérate. Un ratito también. Oye, aquí yo veo marcas. O es mi barriga. No. Es la pantalla. No, no es la pantalla. Sí, está sucia, mira. A ver, las lentes también están cochinas. Ahí está, ves que ya no estoy tan sucia. Ya está. Mira cómo se puso. A ver. Ay, mira, mira. Miren, 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 miren. Se molestó. Ay, ay, ay. Ay, mira. Ay. Ay, se molestó, se molestó. Está en puntita. Ella le está obligando a que la patee a la fuerza. Sí. Cuando nazca también llora. Patea, me patea, me patea. Ya. Ya está tu panza limpia. ¿A la hora? Una panza limpia es una panza feliz. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ya. ¿Se quito el maquillaje? Sí. Dos lentes primero. Bueno, estas pestañas me agradan, ¿no? Me llevo. ¿Para qué? Para mi... Para mi otra ocasión. ¿Esos son qué? Esos son para una amiguita. No, ¿cómo se llaman? Pues a ver qué son esos. Salto Ángel se llaman. Mejor despíntate tú. No, mejor... Ay. Pásame. ¿Qué? Bueno, chicas. Ahora sí me despido de todas ustedes. Después de que ya han sabido la verdad. De que mi hermana no ha estado viniendo. Bueno, el por qué mi hermana no ha estado viniendo aquí. Conmigo. Aunque sí ha estado viniendo, pero no ha estado saliendo detrás de cámara. ¿No? ¿Cómo dices? No ha estado saliendo en cámara, sino detrás. No, ni detrás de cámara. Porque nunca ha salido. ¡Ah! Claro. ¡Claro! No ha salido. No ha salido. No había salido aquí en cámara. Este... Sí, obviamente nos vemos y todo, como siempre, con la gran familia que somos. Pero... Este... No lo estábamos grabando, chicas. Porque obviamente mi hermana estaba así un poco... No mal, pero delicada con su embarazo, ¿no? O sea, con las náuseas y se le complicó el trabajo. También con lo que ella estudia y todo eso. Entonces sí, era imposible los tiempos, ¿no? Ahí ella se está desmaquillando. Ya se le desmaquillé su pancita. Y ya, ahorita ya se va para su casa. David, les cuento que anda en plena celebración allá afuera en la sala con el novio de mi hermana. No, ahorita están súper contentos. Creo que se están tomando unas cervecitas. Pero bueno, ahí... Ay, déjenos, déjenos. Nosotros hemos pasado bonito una noche bonita, tarde. Felices, riéndonos. Burlándonos, ¿no? Burlándonos de todo. Y mis uñas están horribles. También las estoy mirando en este momento. Chicas, les mando un besito y ya nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Bye.